¡Buenos días a todos! Aquí Riven, de nuevo en el Minecraft. Muchos de vosotros, bueno, los que habéis seguido mi canal hasta ahora, ahora estáis gritando, ¡Hurra! ¡Ya le funciona el servidor! Y ya os diré, pues no, no me funciona. Lo que pasa es que convertí el mundo del servidor en un mundo de un solo jugador, y ahora estoy en modo offline, básicamente. Es decir, nadie, ni siquiera mis amigos, ni gente cercana, ni nadie podría entrar aquí. Es un juego solo para un jugador. La única pega es que, como podéis ver, estoy desnudo, no tengo cosas. Esto es lo poco que pude encontrar en mis cofres y los demás de otras de mis guaridas. Y, bueno, espero que me perdonéis, estoy un poco cansado, son las 4 de la mañana. Ha sido un día muy largo, pero por fin puedo grabar, aunque sea en offline, y por eso la noche antes de la 1.8, o al menos así nos lo han prometido, que el 8 de septiembre sale la nueva versión, por fin puedo grabar un vídeo nuevo. y explicar esas cosas que quería contaros. Bueno, con esto poco supongo que, bueno, podría coger un poco más de madera y bajar a la cavernosa caverna para hablar de cosas y de paso conseguir un poco más de materiales. A ver, ya no me acuerdo de dónde lo dejé la otra vez, era hace un montón de tiempo, era en agosto aún, creo. En fin, lo que quería contar entonces, si mal no recuerdo, eran las cosas que, las novedades que saldrían en la 1.8, la actualización que sale hoy mismo. Y, bueno, ahora no sé por dónde empezar. Tengo un poco de lag, no sé por qué, el Minecraft me va fatal últimamente, ya lo sabéis. A ver, actualizaciones. ¿Cómo se llama en castellano? Tengo la palabra inglesa en la lengua, pero no me sale la española. El motor gráfico. Eso, el motor gráfico de Minecraft será sustancialmente mejorado. La diferencia... ¿Diferencia? Diferencia. La diferencia más crucial será un upgrade del sistema de iluminación. Ahora, si jugáis el juego, os habréis fijado que cuando se pone el sol, hay un montón de lag entre que la sombra cae sobre el mundo. Y en el mundo real, como todos sabemos, no hay lag. Todo pasa muy suavemente. Pues ahora en el juego debería pasar lo mismo. En la nueva versión, digo, yo aún sigo en la 1.7. A ver, ya me he liado con un solo argumento. Ahora con dos o tres seguro que me pierdo completamente. Más cosas. Iluminación, ya lo dije, tendría que haberme apuntado la lista y... Por supuesto, el nuevo bicho, que es el Enderman, que es una persona negra de 3 metros de alto, que va moviendo bloques de un lado a otro lentamente. Es decir, no puede coger bloques que hayas puesto tú, sino bloques naturales. Por ejemplo, un trozo de suelo. Los va moviendo a su ritmo y en un principio es inofensivo. En un principio, cuando le miras directamente a la cara, o sea, eso creo que ya lo expliqué. Cuando veis este, bueno, este trozo de madera, si lo miras así de reojo, da igual, seguiría moviendo sus bloques. Pero si lo miras directamente, él también te mira, te devuelve la mirada. Y el caso es que cuando te giras, él te sigue a una velocidad muy rápida y además se puede teletransportar. Y cuando te alcanza, pues te mata, básicamente. Es un bicho que promete bastante, va a dar miedo, se supone. Y bueno, yo lo recibiré, recibiré, bueno. Lo estoy esperando con mucho entusiasmo, seguro que será emocionante. Y no encuentro la cavernosa caverna, ¿es eso? No. Ah, vale, es eso. Mi coordinación aún no me falla. O bueno, no tanto como podría. La cavernosa caverna del destino final interminable. Sí, señor. A ver cómo bajo yo ahí. Sin instrumentos, sin... Nada. Solo yo y mis ganas de aventura. Más cosas. También habrá un bicho que es el Silverfish, que se supone que será como una termita, que comerá la madera. Y genial, tengo hierro. Puedo empezar a hacer cosas. Sí, comerá la madera. Aunque será extremadamente rara. No se encontrará por doquier, vamos. Por eso podéis estar tranquilos. Aunque mi casa de madera puede estar en peligro en la próxima actualización. Aunque ya no existirá para entonces. Será un mundo distinto. Por supuesto, la creación de poblados aleatorios de NPC, personajes no jugadores. Aunque en la actualización original, aunque deberían estar, al parecer no les da tiempo de ponerlos y solo habrá poblados generados aleatoriamente, pero no personas. Es una lástima, pero no echaba de menos gente aleatoria en el Minecraft. No sé. No es de las novedades que más me esperaba. Así que tampoco me inquieta mucho saber que he oído un zombie. No. Saber que no aparecerá directamente, sino un poco más... Bueno, pues no era tan... Más tarde. No era tan interminable el foso, al parecer. Y de hecho tiene un fin muy... Bueno, a lo mejor no. Tiene un fin muy... ¿Veis? Me lío con dos ideas paralelas. Por un lado estaba pensando la frase que quería terminar y que no la terminaré seguramente. Y por otro... Que aquí debe haber una caverna, una mazmorra o lo que sea. Los estoy oyendo justo encima de mí. Y aunque es mala idea... Bien, creo que están ahí arriba. ¡Gerónimo! Vale, no están ahí arriba. Genial. Y... Se me acabó la pala. Me acabó la pala. Extraño. Esto es extraño. No sé dónde están. Bueno, lo que decía. ¿Qué decía? Ah, poblados. Bueno, eso no me importa mucho. Que no aparezcan al principio. Habrá un montón de bloques nuevos. Setas gigantes y esas cosas. Oh, música. ¿Cómo la echaba de menos? Llevo un montón de tiempo sin jugar al Minecraft. ¿Se me notan las ganas o qué? Setas gigantes, sí. Ahora la comida no será instantánea. No comerás el bloque y ya está. Tendrás una animación cuando pulses el botón de comer. Se oirá un sonido característico. También conocido como om nom nom nom. Y la comida te regenerará la vida. Regenerar. Regenerará. Regenerará. La vida gradualmente. Tiempo al tiempo. Vamos. Como una poción en el Diablo 2. No instantánea. Eso añade una dosis de realismo al juego, supongo. A mí me gustan, ¿no? Tengo nada en contra. Luego, habrá una capacidad de sprintar. O sea, podrás correr rápido por un periodo limitado de tiempo, supongo. Aunque podrás saltar mucho más lejos con ese sprint. Más cosas. El arco tendrá una técnica de disparo distinta, mejorada. A mí me gusta mucho. Gradilla aleatoria que se cae. ¿Cae? ¿Cae? Cae. Agh. Se nota que estoy de buena mañana y no me entro de nada. Pues eso. No esperéis que haya emocionante aventura hoy. Solo voy a comentar las cosas de la nueva actualización. Y bueno, es que quería sacar un vídeo porque estoy llegando a los 50 suscriptores. Una cosa que me parece... Parece. Parece. Parece increíble. Porque cuando empecé esto tenía apenas 18, creo. Ya tengo 50 en solo un mes. Es fantástico porque casi no hice ninguna publicidad. Sois vosotros que vais pasando mis vídeos a vuestros amigos. Eso me alegra mucho. Muchas gracias por hacerlo. Espero que sigáis haciéndolo y tal y bla, bla, bla. Me puedo enrollar un montón de tiempo haciéndolo. Ya sabéis cómo soy. En fin. Os lo agradezco de todo el corazón. De todo mi corazón maltrecho y... De más. Se me van las ideas. Pues eso. A ver. Voy a hacer un par de cosas. Mejor no sigo hablando de nada más porque seguramente me distraería y no querríais verlo. ¿Veis? Ya no sé lo que estoy haciendo. A ver. Un par de picos. Eso seguro. Plonk y plonk. Un par de palas también. Plonk, plonk. Y ya está de aumento. Bueno, antorchas. Sí, antorchas. Tata, 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 tata. Uh. Bueno, da igual. Me basta. Tata, tata, tata. Uh. Joder. Estoy muy dormido hoy. Ah. Dos maderas que me sobran. Bueno. Las aprovecharé. Pum. Y... Uy. Es la primera vez que escucho ese sonido. Mira que oí un montón de especulaciones sobre él. Ese sonido que acabáis de escuchar significa ni más ni menos que por aquí ven... Cerca hay una apertura de varios bloques de largo prácticamente sin iluminación. O sin iluminación. Lo cual veo más probable. Es decir que al parecer estamos cerca de una caverna y o mazmorra. Y eso es emocionante. Siempre. Sobre todo si es una mazmorra. Hace un mes que no me encuentra con una. Pero bueno. Sigo con mi especulación sobre las actualizaciones del Minecraft. No sé si me ha saltado algo crucial. Digo. Mucho otra vez. Pero bueno. Da igual. Me lo puedo permitir. Son las cuatro de la mañana. No se me ocurre nada más que decir de la actualización de verdad. No sé. Seguramente me ha saltado la mitad pero... Es emocionante. Será un... Una experiencia totalmente nueva. Y... ¡Vola! Encontré una caverna. Aunque creo que no va a ser muy... Grande. Porque veo luz ahí. A menos que sea lava. Lo que no me gusta nada es que escucho... Arañas. Y las odio. Como todos sabéis. No las soporto. Son asquerosas. Que esto no ofenda a mi amigo al que le encantan los arácnidos. Pero... ¡Las odio! Son unos bichos tan... Sumamente desagradables. Para mí al menos. Buah. Insectofobia. Entomofobia en realidad. Pero bueno. Insectofobia. Suena bien. Sí. Es lava. Entonces puede ser bastante grande un esqueleto. Atrás. 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 Eso no me gusta nada. Vale. Hemos encontrado un poco de aventura. Seguro que estaréis felices. ¿No? Porque si no... No veo por qué lo estoy haciendo. O sea. No sé por qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo por vosotros. Por vuestra... Entertainment. Por vuestra... Diversión. Si no os divertís... Atrás. Si no os divertís... No tiene mucho sentido bajar ahí. Porque yo soy bastante miedica. Ya lo sabéis. Yo me cago con cualquier esqueleto que veo por ahí. Voy a tapear esto. Vale. No era muy buena idea. Porque no puedo tapearlo. Básicamente. Ya está. Ya está. Tapeado. Uf. Ya estoy de los nervios. ¿Veis por qué me hacéis pasar? Si es que lo hago todo por vosotros. Ay, suscriptores míos. Como os quiero. Acento raro. Acento raro. Por alguna extraña razón. Bueno. Pues eso. Dejadme en los comentarios... Vuestras... Vuestros añadidos a la lista de... Añadidos otra vez. Tautología. Match. A la lista de añadidos en la próxima versión. Porque seguramente, como ya dije... Mil veces por lo menos. Me salté más de la mitad. Toma. ¿Te creías lista araña? Muérete. Ándale, mate. Qué listo soy. I am so smart. Es Emarty. Chistes ingleses. Y bueno. Armados de valor. Sin nada más que hablar. Sin nada que temer. Porque total... No tengo nada prácticamente. Jerónimo. Muérete, muérete. Oh, un morillo. Sí. Un zombie heavy que está haciendo headbanging. Sí. Supongo que mejor pongo música heavy de fondo. Bueno. Encantado de tener otra corta y poco productiva. Y muy contradictoria. Y con extraños acentos. Y etcétera, etcétera. Sesión de Minecraft con ustedes. Espero que, como siempre. Os suscribáis a mi canal. O como os plazca. Mi coletilla famosa. Y... Seguiréis viendo mis... Espeluznantemente maravillosos. Espero. Y sé que no. Vídeos. Porque... Yo disfruto mucho haciéndolos. Porque... El Minecraft es... No sé. Un juego muy divertido. Es de encenderlo y divertirse directamente. No un Call of Duty que... Enciendes y te pasas horas esperando a buscar un servidor correcto. Lo que sea. Se nota que no juego mucho al Call of Duty, ¿no? Es que... Detesto ese juego, la verdad. Ahora... La mitad de mis suscriptores se... Desuscribirán. Porque todo el mundo ama el code. Menos yo. ¿Qué queréis que haga? Soy más de Battlefield y esas cosas. Y más aún del Minecraft. Vivo el Minecraft. Y no. Notch. No me pagó por hacer publicidad del juego. En fin. Sé que no ha sido gran cosa hoy. Simplemente lo hice para llenar espacio, supongo. Total. No... No os pido dinero por esto ni nada. Así que... No os podréis quejar. Y... Eso. Echaba de menos mis tertulias minecraftianas. Algunos me han dicho que también las echaban de menos. Lo cual me agrada. Siempre es de agrado saber que alguien espera ver tus vídeos. Por patéticos que fueran. O lo que sea. Lo dicho. Lo repito otra vez. Suscribiros a mi canal. Favoreced mis vídeos. Pasadlo a vuestros amigos. A ver si consigo llegar a 100 suscriptores. Sería genial. Fantástico. Ya tengo 47. Cuando grabo este vídeo. Supongo que mañana tendré 50. Optimísimo. Y... Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Lo hago por vosotros, chicos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.